Colombia en Demolición, por Darío Acevedo Carmona. En medio de la tragedia que vivimos los colombianos, le comporta que estemos despertando del letargo y sacudiéndonos de falsas expectativas con respecto al gobierno de Gustavo Petru. No solo por lo que dicen las encuestas, sino también por el ingenio popular para hacer sentir su descontento desde los estadios, los eventos multitudinarios, las reuniones y otros espacios. La porfía de este presidente, que en mala hora llegó al Palacio de Nariño, no parece tener límites. Ha sido manifiesta en múltiples acciones, medidas, proyectos y declaraciones que, para muchos, es una demostración de locura propia de un iluminado que ya no solo quiere salvar a Colombia, sino al mundo. Aunque algo de ello real, no podemos contentarnos con ese diagnóstico que se revela insuficiente. No voy a mencionar una vez más lo que muchos comentaristas ya han dejado en claro acerca del proceder de quien se ha aliado con sectores de la casta política enemiga. Se ha aprovechado de sus mayorías en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes para abadir el juicio que se merece por hechos de corrupción mencionados por su hermano, uno de sus hijos y su jefe de campaña, Armando Benetti. Por los dineros encaletados con suicidados de por medio y rehabilitación de la funcionaria comprometida en esas maniobras, tampoco es necesario hablar de sus ausencias que han dado lugar a cartas como la enviada por María Jimena Duzán. Son muchas las aberraciones, abusos de poder y arbitrariedades en que ha incurrido y son de tal calado que amerita el función político de destitución. Pero, ¿qué es lo que representa este personaje con ínfulas del líder mundial de la causa del combate al cambio climático? No basta decir, es un lunático o un psicópata o un corrupto, o que tiene adicciones como algunos han afirmado. Petro es ante todo un líder en el campo de la izquierda marxista, de esos que no se quieren etiquetar como tal, y por ello se asume cual profeta del desastre de la humanidad, culpando a los países imperialistas y los ricos del planeta. Petro es el portaestandarte en Colombia del proyecto estatista y socialista del Poro de Sao Paulo, forjado por Fidel Castro y Luis Ignacio Lula da Silva en los años 90 como alternativa latinoamericana al desastre del comunismo. Por tanto y por ello debemos entender que Petro es una ficha relevante de ese proyecto en Colombia, el cual señalaba la vía democrática y electoral de la lucha del poder e iniciar desde ahí una paulatina o acelerada, según las condiciones, demolición del viejo orden, la institucionalidad, la concentración del poder con amaños y fraudes electorales, de dividir o fracturar el campo enemigo, de estatizar la economía. Esa película la estamos viendo con diversos niveles de logros y momentos, en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, México y ahora Colombia. Sus líderes dominan la teoría leninista del poder, entienden que las Fuerzas Armadas son el sostén de los regímenes imperantes y temen ver malogrado su ascenso por golpes de Estado, aunque utilizan como ventaja que hoy en día no son viables por razones geopolíticas. Ponen en marcha medidas para anular cualquier posibilidad de levantamientos armados en su contra. Lo hacen promoviendo su debilitamiento a través de medidas desmoralizantes. También de una decapitación de los mandos más capacitados y de mayor liderazgo y, si se quiere, de la corrupción rampante como ha ocurrido en Venezuela. Petro ha acordado con Iván Velázquez, un personaje funesto pero eficaz en la misión de humillar las Fuerzas Armadas, no solo en su combate a los grupos armados irregulares, sino llamando a calificar servicios a varias decenas de actos oficiales, ganando el pavor de oficiales incondicionales como el director de la policía y el del ejército con su proyecto de paz total y con los primeros ensayos de adoctrinamiento con sus discursos ofensivos y atizadores de odio de clases cuando les habla a las tropas. No es que sea un loco a secas, un corrupto o un inecto, de lo que ya nos ha dado pruebas, si no es el agente de un proyecto revolucionario con el que está adelantando contra viento y marea la tarea de remunición del Estado, de la economía, de la institucionalidad, de la separación de poderes y abriendo unos espacios al ELN, a las Neopar, a grupos criminales, al designar gestores de paz, a comandantes del antiguo paramilitarismo y financiar a jóvenes para que no maten, que más tarde podrían ser usados en estructuras paramilitares revolucionarias. Trata descontrolar ideológicamente la educación, de hacer ensayos de estatización de empresas, de empobrecer a la clase media en el marco de su teoría de decrecimiento y de quebrantar la política exterior del país. En suma, arrasar todo lo viejo, cosa que en otras palabras significa hacer una revolución.